Feliz día lunes, feliz inicio de semana. Hoy es un día para decirle, ven Espíritu Santo a mi corazón, a mi vida. El Evangelio de este día está tomado del Evangelio según San Juan desde el capítulo 15, versículo 26, hasta el capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. Pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad. Es una promesa que Jesús nos hace en este día. Es una promesa del Padre, el Paráclito, el Consolador, el que nos ayuda a tomar decisiones, el que debe regir nuestra vida, el que debe de manifestarse en cada uno de los actos que nosotros hacemos día a día. Es una promesa que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él dará testimonio de mí, dice el Señor. Y es que el obrar del Espíritu Santo es innegable. El obrar del Espíritu Santo propicia en nosotros incluso milagros en nuestras vidas. Y todo para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y todo para que nuestra fe sea creciente de tal manera que nosotros podamos vivir cumpliendo la voluntad del Padre. Recuerda, mi querido hermano, que Jesús nos ha dicho que si guardamos sus mandamientos, Él se manifestará en nosotros. Por eso la clave para que el Espíritu Santo actúe más en tu vida y en mi vida, es que estemos amando al Señor cumpliendo sus mandamientos. Y ustedes también darán testimonio de mí. Y es que cuando el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, la gracia de Dios se manifiesta visiblemente por nuestro actuar. En tu familia van a notar que hay un cambio, que hay algo en tu corazón que te mueve a amar cada día más. Da testimonio de Jesús por la acción del Espíritu Santo en tu vida. Dile hoy al Espíritu Santo, ven paráclito, ven consolador, ven Espíritu de Dios a dirigir mi mente, a dirigir mis emociones, a dirigir mi actuar. Ayúdame Espíritu Santo. Recuerda que lo que creemos hoy es lo que cosecharemos mañana. Feliz día lunes. Bendiciones.